Domingo 9 de abril del 2017, la luna en creciente, sobre las 2 de la madrugada. Grabando con la cámara Canon EOS 550 y el telescopio All Star de 114 milímetros y mil de fondo. Domingo 9 de abril del 2017, la luna en creciente, sobre las 2 de la madrugada. Domingo 9 de abril del 2017, la luna en creciente, sobre las 2 de la madrugada. Domingo 9 de abril del 2017, la luna en creciente, sobre las 2 de la madrugada. Domingo 9 de abril del 2017, la luna en creciente, sobre las 2 de la madrugada. Gracias.